El bebé de dos meses, presuntamente maltratado por su padre en Pineda de Mar, ha fallecido este mediodía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Valdebron, donde estaba ingresado desde el 4 de enero. El niño presentaba lesiones en la cabeza por fuertes sacudidas de su padre, de 21 años, que fue detenido y puesto en libertad provisional con medidas cautelares. El bebé fue atendido inicialmente el 28 de diciembre en el Hospital de Calella, donde solo se observó un posible problema de exclusión social de la familia, pero no un caso de maltrato. La madre volvió a llevar al niño a ese mismo hospital el 3 de enero, que lo derivó a la Valdebron ante el estado de salud grave del pequeño. En una intervención en televisión, la mamá del crío admitió que desconocía los supuestos maltratos del padre al hijo, pero que lo zarandeó porque no dejaba de llorar. La tutela del bebé estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, que se personó como acusación particular junto al Ayuntamiento de Pineda, donde vivía la familia. La localidad barcelonesa ha decretado tres días de luto oficial y ha llamado a los vecinos a concentrarse mañana a las 12 en la Plaza Municipal.